El mejor es el metro, realmente, porque tiene muchas líneas que se conectan, tanto de buses, como de integrados, como de metrocables, por ejemplo. Si va a conocer Medellín y no tiene un presupuesto alto, lo mejor es el metro. Tiene tres metrocables que entonces te suben a Santo Domingo y allá... Ya son cuatro. Ya son cuatro. Claro, porque ya abrieron el de Picacho. Ah, bueno, sí, tiene cuatro. Entonces tienes el de Santo Domingo, que si quieres subir a Santa Elena también puedes subir en él, entonces ahí te ahorras como un montón de tiempo. Tienes el de San Javier, que es así, es como... Sí, por ahí imagino que lo suben, porque yo nunca lo he hecho en Graffiti Tour, lo subirán en... No. No, ustedes trabajan en San Javier y en San Javier no pueden caminar. O sea, cogen unos de un cierto punto y hay que caminar. Ay, entonces sí, el metro, porque tiene todo el tema de los metrocables, que si no te vas a bajar a conocer, pues como algún destino particular, al menos se muestran desde arriba una parte de la ciudad. Y también está el tranvía, que es también parte del metro. Está el tranvía, que también es integrado al metro, entonces lo pagas con la misma tarjetita del metro y te lleva también hasta Buenos Aires, pero muy arriba de Buenos Aires. Y lo mismo, no te tienes que bajar necesariamente del tranvía, puedes subir y ahí mismo bajar. También hay muchas líneas de bus, o sea, de buses por toda la ciudad. O sea, no es como que si no tienes para taxi no puedes llegar a algún punto porque hay muchos. Solo que, pues obviamente, se demora más tiempo, los trancones, hay mucho carro en este momento en Medellín y mucha moto. Entonces, incluso las vías que son rápidas, no les son. O sea, ya no son tan rápidas, sino después de... O sea, todo el día en Medellín hay trancones. Eso no es un secreto para Medellín. Todo el día hay trancones, entonces en Medellín hay que andar sin afán. En la noche, digamos que después de las nueve de la noche, empieza a bajar. Se ve ya como... Ya uno sí puede andar pues a 60 kilómetros por hora sin esperar que se vaya a chocar más adelante. Pero sí, el mejor transporte es el metro. El metro tiene las líneas integradas de buses, el metro cable y el tranvía. Que no solo hay el metro plus, que también te llevamos como por toda la ciudad, por el carril de él, porque él tiene su propio carril. Entonces, por ejemplo, si vas a andarte la ciudad, el metro plus es un éxito porque no tienes trancones. Es muy raro que tenga trancones el metro plus. En cuanto a buses, también hay buses pues como para todos lados. Ya ahí sí toca estar muy pendiente de qué ruta. Buscar en Google Maps, que él incluso a veces te dice como más o menos en dónde puede parar el bus. En el poblado sobre todo se tiene ya configurado en los paraderos de buses qué rutas te sirven dependiendo de para dónde vas. Y más o menos cada cuánto pasa. Al igual que el metro. Por ejemplo, ya el metro se tiene en las pantallas de las estaciones. ¿A qué horas? El siguiente metro, ¿a qué horas pasa? Eso ayuda muchísimo. Y ya el transporte privado pues que es por los aplicativos o poniéndole la mano, que son taxi. Que también tiene aplicación, pero suelen pedirlo más por... El extranjero que quiera estar aquí, el taxi que descargue Cabify o Uber o InDriver. Pero por ejemplo, Copeombas, que es una empresa de taxistas y acá también tiene su APB y hay varias. Y bueno, si las InDriver, Uber, si quieren afilar en moto. Si les gusta la adrenalina de montársela en la motón desconocido, pick up. Ya, esas son. El transporte en la ciudad de Medellín es muy acogedor, es bueno, ya que constantemente hay en qué transportarse y económicamente para casi cualquier zona de la ciudad. También, tanto como de la ciudad para cualquier pueblo, constantemente hay muchos buses o automóviles en los cuales transportarse cómodamente. Ya es cierto que en la ciudad hay a veces cierta sobrepoblación, pero igualmente no se vuelve tan incómodo viajar en él. Igualmente, constantemente hay automóviles o en qué movilizarse para cualquier zona de la ciudad. Es cierto que a cualquier extranjero le podría ser difícil llegar a cierto lugar, entonces hay que especificar la zona donde iría, ya que no contamos con paraderos de buses, sino con terminales en donde salen o llegan los buses, pero no hay nombres donde el extranjero se pueda guiar. Entonces tendrías que especificarle al conductor, ah, voy para el pueblo de tal lugar y ya te avisa cuando llegas. Entonces, de hecho, uno tiene que decir a lo que va a conducir el bus, dónde quedarse. ¿Cuánto es importante para ti aprender un poquito de español si vas a Colombia? Bueno, podría ser bastante importante algunas palabras básicas, como preguntar cómo está la otra persona, dónde es este lugar, ¿cierto? Como lo básico, dónde, cómo estás, hola, responder también si estás bien, necesito esto, ¿me podrías ayudar o por favor? Porque es muy importante la educación ante eso, pero son palabras muy básicas que cualquier persona podría aprender con facilidad. El transporte público en Medellín relativamente es muy bueno. Tenemos metro, tenemos metro cable, tenemos alimentadores, metro plus, buses, busetas, tenemos integrado un montón de formas para poder transportarnos. No es realidad. Yo creo que el país es uno de los mejores en transporte público. De hecho, somos la única ciudad que tiene metro, pues, en Colombia. ¿Sí o no? Entonces eso nos hace un poco diferentes, eso nos hace un poquito más fácil la vida, de cierta manera. Pero para personas como yo, por ejemplo, que tenemos un poquito de problema para poder estar donde hay mucha gente, eso ya es otra cuento, pues, ¿cierto? Se nos complica un poquito, pero normalmente si tú quieres ir a cualquier barrio, a cualquier lugar, tú vas a encontrar un bus o un alimentador, que un alimentador es como un bucecito, pero que tiene el convenio con el metro y que te cobra un poquito más barato por llevarte prácticamente a tu lugar de destino, ¿cierto? Bueno, en Medellín está, en Medellín solo es un municipio, pero está el área metropolitana que está conformado por 10 municipios. El área metropolitana es de lo que hablan en todo el mundo como Medellín, que eso incluye a La Estrella, que eso incluye a Caldas, que eso incluye a Envigado, que eso incluye a Itagüí, que eso incluye a Medellín, que eso incluye a Bello, a Iquía, a Copacabana, o sea, son muchos, son 10 municipios. Se me olvidarán, sí, muchos, pero así es como funciona. Entonces, son muchos municipios y para todos hay muy buena recepción de autobuses, muy buena. Tú te haces una parada y paras ahí y te llevan al lugar donde tú quieras prácticamente. Entonces, en realidad el transporte público acá en Medellín es muy bueno, lo que pasa es que hay mucha gente. Pues, el transporte me parece que es genial, a diferencia de otras partes las que he ido, por ejemplo, en Panamá o en Estados Unidos, el transporte es muy difícil, no pasan buses, no hay buses, no sabes cómo llegar a los buses, no hay metros en algunas ciudades. Entonces, me parece que en Medellín hay muy buen transporte público. A diferencia de algunos lugares en Europa, no hay paradas, no hay muchas paradas, así que vas a tener que adivinarlo, por ejemplo, cuando vienes desde Medellín hasta Santa Fe. Pero se puede llegar hasta así, si conoces, es preguntar, empezar a hablar o buscar la manera de hacerte entender hasta dónde vas y le dices al conductor, hey, déjame en tal parte y él te va a avisar. El metro es brutal, hay motos, mototaxis acá, hay un montón de medios de transporte y no te vas a barrar por ningún lado. Entonces, te hago una pregunta. De hecho, que has dicho que tienes que preguntar, ¿cuánto es importante acá en Colombia conocer el idioma? Un poquito, al menos. Bastante. Yo diría que sí, porque no estamos acostumbrados a otros idiomas, por ejemplo, yo que conozco del inglés, por ejemplo, la gente de que eso es como algo súper novedoso. Pero en otros países, como en Panamá, hay más gente que habla inglés. Entonces, siento que acá la cantidad de gente que habla otros idiomas es menos y es muy importante conocerlo si vas a venir, porque los conductores no sabrán hablar inglés probablemente, o las personas de los restaurantes, así que es mejor que vayas aprendiendo por la mano un poquito de vocabulario o descargar el Google Translator, porque tienes que ver y utilizarlo.